Dos acciones policiales de la Fuerza Pública llevaron al decomiso de 1.778 unidades de licor de contrabando. Así lo dio a conocer el director regional de la Fuerza Pública en la región Bruncasur, el comisionado Rafael Araya. En el primer trabajo, el grupo de apoyo operacional recibió una alerta de traslado de mercancía de manera ilícita desde Paso Canoas hacia Golfito. De inmediato, coordinaron cierres de carretera ubicando a tres vehículos. Los conductores, apellidos Chan y dos hermanos de apellido Carmona, intentaron evadir a las autoridades, pero no lo lograron. En la revisión del vehículo que conducía Chan, los oficiales contabilizaron 624 unidades de cerveza. En otro de los vehículos, la suma de cervezas incautadas fue de 839, mientras que en el tercer automotor fueron 96 unidades. En el segundo trabajo policial, los oficiales del GAO detectaron el traslado de producto de manera ilícita, mientras mantenían un control vehicular en corredores. Los oficiales abordaron un vehículo en el que se observaban bolsas negras en la parte interna. Al consultarle al conductor sobre la mercancía, confesó que eran cervezas, pero no poseía ningún documento de compra. El conductor responde al apellido Carvajal, a quien la Fuerza Pública le incautó 216 unidades de cerveza, dos botellas de ron y una de vodka. Todo lo incautado fue puesto en manos de la Policía de Control Fiscal para el debido proceso.